JK Studio Yo no me cotizo, agarra y tirate al piso Que estoy con necro en alta y fácil me friso Aquí llegan las mujeres y se arratran por el piso Necro, montale la pura Dale, remenia, 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 remenia Dale pa'ca pa' la esquina que te voy a secuestrar Remenia, 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 remenia Dale pa'ca pa' la esquina que te voy a secuestrar Dale, 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 dale Dale pa'ca pa' la esquina que te voy a secuestrar Mami, ven pa'ca que te quiero en minifaldas De pastillas y después encaramate de palas Mami, ven pa'ca que te quiero en minifaldas De pastillas y después encaramate de palas Palas, 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 palas Encaramate, encaramate, encaramate de palas Encaramate, encaramate, encaramate de palas ¿Pero qué es lo que tú dices? 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 Remenia, 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 remenia Dale pa'ca pa' la esquina que te voy a secuestrar Leave re mene Dale pa'ca' pa la esquina que te voy a secuestrar Dale, 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 dale encaramata de palas, 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 palas. encaramata, encaramata, encaramata de palas. ¿Pero qué es lo que tú dices? Pero si me acelerado, loco, ponerme de lao. Mirando pa' to los lao, a ver si veo una molleta que me haga lo mandao. Yo no me cotizo, yo no me cotizo. Remenea, 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 remenea. Dale pa'ca pa' la esquina que te voy a secuestrar. Remenea, 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 remenea. Dale pa'ca pa' la esquina que te voy a secuestrar. Dale, 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 dale. Dale pa'ca pa' la esquina que te voy a secuestrar. Mami ven pa'ca que te quiero en minifaldas, de pastillas y después encaramate de palas. Mami ven pa'ca que te quiero en minifaldas, de pastillas y después encaramate de palas. Encaramate de palas, 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 palas. Encaramate, encaramate, encaramate de palas. Encaramate de palas, 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 palas Encaramate, encaramate de palas ¿Pero qué es lo que tú dices? ¿Pero qué es lo que tú dices? ¿Pero qué es lo que tú dices? Dices, dices DJ Braley RC, dando la verdadera nota musical La que hoy arriba y abajo, la menor es en vitilla loca por maja Silo Produce, JK Estudio, Kenya La Jefa, Addison, Carlos Bow Snyder La Greña, Nécolas Frentoso, On The Flow El Palo Musical, A Lofoken Music, Albertico A Lofoken Sabor Urbano, eso es pa' que ustedes vean que ustedes no están de na DJ Braley en la casa Oye que lo que es, payola pa' la gente mía André el Metal, Debo Swing, Carlos el Doctor, Tito el Nenico Jonathan el Negro, Negro el Afrentoso con los verdaderos gamos musicales ¿Pero qué es lo que tú dices? Alan el Bonitillo en el penal, Jonathan el Negro, el Tuto Ve, hagan su fila, que nosotros lo destrozamos Y lo produciendo JK Estudio No, 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 no Gracias.